Vamos a ver, matemáticas 2, 2010, reserva 1, ejercicio 2, opción A, Andalucía. Considera las funciones f de x, este es muy facilito, igual a 2 menos x cuadrado, y g de x igual a valor absoluto de x. Te dice, esboza sus gráficas, siempre. ¿Cómo se pasa esto a función a trozo? Pues, x igual a 0 es x igual a 0, entonces esto se corta en el 0. ¿Cuándo es positiva? Del 0 para la derecha, se queda igual. ¿Cuándo es negativa? Del 0 para la izquierda, se le pone un menos delante. Esa es la función valor absoluto, que a trozo se representaría así. Menos x, si x es menor que 0, y x, si x es mayor o igual que 0. Es decir, si el número es negativo, se le cambia el signo. Si el número es negativo, se le cambia el signo. Y si es positivo, se deja igual. De la parábola, tendría que hacer el vértice, que es 0. ¿Vale? Y para dibujar la parábola, dibujo el vértice que es 0, para 0 da 2, el menos 1 y el 1, para los que da 2 menos 1, 1, y 2 menos 1, 1, el menos 2. Voy a coger el menos raíz de 2, que es donde corta, y el raíz de 2, que da 0 y 0. Pero me hace falta saber dónde se cortan, como siempre. Entonces, ¿dónde se corta esta con este trozo? Pues igual, 2 menos x cuadrado, igual a x. Yo lo paso a otro palabra derece, me queda x cuadrado, más x menos 2, igual a 0. Y hago la ecuación. Menos b, más menos raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2, partido 2. Y me queda, menos 1, más menos 3, partido 2. 1 y menos 2. Como esta es la parte derecha, el único número que me interesa es el 1. ¿Vale? El otro no me interesa. ¿Cómo es la parte derecha? Claro, porque aquí estoy mirando cuándo es x, y x es cuándo x es mayor o igual que 0. Los números que son menores que 0 no... Y ahora, ¿cuándo corta la otra? Me da a mí que va a dar menos 1. Sería x cuadrado, menos x, menos 2, igual a 0. Menos b, más menos raíz cuadrada, de b cuadrada. Menos 4 por a por c, partido 2. Sería 1 más menos 3, partido 2, que da 2, que no me interesa, y menos 1, que es el que me interesa. Entonces, si yo la represento así al más o menos, me quedaría. Se cortan en el 1 y en el menos 1, es que dibujarlo más allá, es un poco absurdo. La recta sería, igual a x es 0, 0, 1, 1, y así, y menos x es 0, 0, 1, menos 1, y así. Y la parábola es 0, 2, corta en el menos 1, 1, así que corta aquí, y pasa por raíz de 2, que sería más o menos por aquí. Y aquí corta aquí, y por aquí. Y me piden el área que hay entre las dos, como siempre. Entonces, aquí tengo que hacer dos trozos, porque esta función tiene dos trozos. Esto lo puedo borrar. Y esto también. De menos 1 a 0 y de 0 a 1. Ajá. Tendría que hacer la integral de menos 1 a 0 de la parábola menos la recta, que es menos x. Ojo, cuidado. ¿Vale? Eso sería este trozo. Y luego tendría que hacer la integral de 0 a 1 de la parábola menos la recta, que aquí es x. ¿Vale? Entonces aquí me quedaría desde menos 1 a 0 de 2x menos x cubo partido 3 más x cuadrado partido 2 desde menos 1 a 0. Y aquí me quedaría 2x menos x cubo partido 3 menos x cuadrado partido 2 de 0 a 1. y ya sustituyo. Y ya sustituyo. Esto sería 0 menos menos 2 más 1 tercio menos 2 más 1 tercio más 1 medio esto sería menos menos 12 más 2 más 3 partido 6 y ya sustituyo. Entonces sería 7 sextos. La otra tiene que dar lo mismo. ¿Sí o no? Esto sería 2 menos 1 tercio menos 1 medio entre 6 12 menos 2 menos 3 efectivamente 7 sextos entonces sería la suma de las dos áreas 7 sextos más 7 sextos 14 sextos que 7 tercios ala otro 6 sextos ¿Sí o no? 1 2 2 1 Gracias.